De arriba, Ronnie, de arriba, de arriba, de arriba Ya De la derecha, de la derecha De la derecha, de la derecha De la derecha, de la derecha Ronnie, voy a poner tus escudos, pa Voy a poner tus escudos, ven UAB enemigo arriba Aquí viene, aquí viene, aquí viene No, Ronnie, espérame, espérame, no tengo tiro, pa Estoy bien trabado, güey Estoy bien trabado, güey Ah, te estoy diciendo, güey ¡Estoy bien trabado! ¡Que se tire, que se tire! Yo me revivo ¿Lo mataste? No, no puedo Güey, el vato me mató porque Estoy bien trabado, pa No por otra cosa Ponte escudos, acá a la izquierda tengo ¿Viste, Julián? Tengo un sniper, tengo un sniper, Ronnie Tengo un sniper, Ronnie, tengo un sniper, güey A mí también, me está disparando, pero no lo veo En la casa, en la casa No, ya tengo otro vato arriba, güey Tengo otro vato arriba, güey La torre está marcada ¡Ataque! Aquí Phoenix 3, recibido, ataque en camino Aginge, quedate, Chili Ponte quedate, Ponte quedate, Ponte quedate Ponte quedate, Ponte quedate ¡Ha jugado ahí! No hubo un impacto en ese ataque ¡A el de arriba ya lo mataste, Ronnie! No! El de arriba, güey Ya lo mató a lo mejor en el sniper Ahí abajo En la casa, en la casa, en la casa Ya te había dicho que ahí había uno A la izquierda Déjalo, se están agarrando Espérate Ahí está Ahí está el otro, Chini En verde está el otro Vamos contra uno, el que está en la casa Buenísima, pibe